Saludos les dejo el Giviti de Eco Paradise. Algo que nos puedas decir de Eco Paradise. Primero que nada, ¿cuándo comienza Eco Paradise como hotel? Bueno, comenzamos hace dos años como hotel. Primero hemos estado como restaurante, restaurante El Tiburón. Tenemos 20 años de estar trabajando aquí y bueno, debido a que los clientes siempre han preguntado por un lugar donde alojarse aquí, entonces vino la idea de empezar a hacer un hotelito y algo ecológico, amigable al ambiente, como pueden ver, entonces tenemos un hotel ecológico. Aquí nos invitamos a que vengan aquí a Playa Miami. No, yo también, lo que yo sabe, miren, desde que veníamos yo le estaba diciendo a Juan, bueno, a Juan, yo le digo Juan. Don Juan me dice. Don Juan, de que realmente que venir acá a Eco Paradise es desconectarse, o sea, desconectarse, relajarse, venir a relajarse, realmente venir a encontrar el amor. Si usted necesita volver a encender esa chispa, aquí tiene que venir. Y lo bueno es que las olas del mar suenan bien fuertes para que no se escuche la morra en la noche. Y, miren, desde que uno va entrando uno se siente como en casa, porque Stephanie lo trata a uno, bueno, el servicio, ya me dijeron que ando bien bonita, ando bien con mi vestidito. Entonces, desde ahí ustedes están viendo la calidad de personas que los van a estar atendiendo. Y también otra de las cosas que les estaba comentando a Juan es que las playas prácticamente virgen, o sea, solo para las personas que vienen acá. Qué hermoso, Selín, cuando veníamos en el camino, veníamos con Sandra, y en la ventana Sandra venía viendo la playa, y en mi ventana yo venía viendo la laguna. Qué cosa más espectacular, o sea, estás en el punto espectacular. Están en el paraíso. En el paraíso. Sí.